Hoy me decidí No volverte a ver Con mala mujer No eres bienvenida aquí Todo lo que me decías Era pura mentira Pero acepto que fue culpa mía Por darte más de lo que merecías Y no es mentira, te vi dos y dos tus dones Es que Tim vale cuando Tim tiene Dale, busca otro que te soporte, que a ti te frene Yo me despiro con la siguiente, con la que viene Ahora voy a vivirla, a repartir penes Busco un colonel por el M Que yo ando con mi combo, todo medio mongo Se formó el Kimba pa' que salga Y ahora nos cogemos en la pista Nos cogemos en el video Y si me ves con otra pieza Que no te ataquen los celos No me saludes cuando me veas Porque yo no te conozco si te veo Y ahora nos cogemos en la pista Nos cogemos en el pisteo Y si me ves con otra pieza Que no te ataquen los celos Tú querías estar tranquila Y yo te cumplí el deseo No me saludes cuando me veas Porque yo no te conozco si te veo Ahora es que te ates Ya tú no eres la que me va Si tengo una por el día, otra por la tarde Repartiendo morrón cona como la vayaste Y que baja por todos lados para que contacte Que me deciste Que la finca es mía Como dice esta ida Como dice popi Tengo tres putas que me tienen lindos Que me dicen pues vamos a la choque Me vas a hablar de amor Si nunca me lo viste Contigo sentí dolor Y lo mucho que te quite Sigo siendo un perdedor Que lo entregas todo y le rompen el corazón Pero eso se acabó Y ahora nos cogemos en la pista Nos cogemos en el pisteo Y si me ves con otra pieza Que no te ataquen los celos Camina, 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 camina Querías estar tranquila Y yo te cumplí el deseo No me saludes cuando me veas Porque yo no te conozco si te veo Y ahora nos cogemos en la pista Nos cogemos en el pisteo Y si me ves con otra pieza Que no te ataquen los celos Querías estar tranquila Y yo te cumplí el deseo No me saludes cuando me veas Porque yo no te conozco si te veo Voy a ir para el directo Ahora te lo voy a decir lento, suave Si como es El ready, un petardo Colando a tres Y si me ves con otra pieza Que no te ataquen los celos 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 No me saludes cuando me veas Porque yo no te conozco si te veo Porque yo no te conozco si te veo Y ahora nos cogemos en la pista Nos cogemos en el pisteo Y si me ves con otra pieza Que no te ataquen los celos 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 Que no te ataquen los celos